Pues primero que nada cuando recibí la noticia estaba muy feliz, no podía parar de sonreír, no me la creía. Después pues agradecido con los profes, profe Tena que me da la oportunidad, Marvin, profe La Chula. Las sensaciones creo que voy a tratar de darlo todo aquí, de entrenar bien y obviamente aprender de la gente experimentada que está en la mayor. Y que tu nombre sobresalga sobre porteros de experiencia en Liga Nacional inclusive dentro del mismo proceso, es una señal de que hay buenas referencias tuyas dentro de todo el proceso de selecciones juveniles. Pues sí, creo que lo que hay que hacer es dejarlo todo aquí en los entrenos, en los partidos, demostrarlo todo. Y pues poco a poco creo que van llegando las oportunidades y si uno hace las cosas bien va a recibir sus resultados. Sobre todo porque aquí también se ven a aprender yo. Sí, como te digo, es gente muy experimentada, gente que sabe más que yo. Y que lo que tengo que hacer aquí es escuchar y aprender de mis errores, aprender de los demás, porque obviamente son más experimentados y saben más que yo. ¿Recibís instrucciones tanto del profesor Benjamín Pérez como del propio Nicolás Hagen? ¿Qué te dicen ambos durante el entrenamiento de hoy? La verdad es que los dos me recibieron muy bien. Como te digo, me dan consejos, qué tengo que mejorar, qué puedo hacer mejor, que esté tranquilo. Y me dan mucha confianza. ¿Ahí en la portería qué te dijo Hagen? Pues me ayudó con algunos detalles que tenía que mejorar y me trató bien, bromeó y todo. Diego, ¿a qué le apuntas acá en este 2024 considerando que aparte de selección nacional mayor está lo que es el Sub-20? Pues tratar de clasificar. Primero poder estar en la lista de los 20 jugadores para la clasificatoria al Premundial y poder obviamente clasificar al Guatemala Sub-20 al Tercer Mundial. Y casi venís de un lado y te vas para otro porque seguís con el proceso Sub-20. Sí, así es. Pues yo contento porque es fútbol y porque puedo representar a mi país, que es un orgullo, y con muchas ganas de terminar aquí y poder llegar a mi selección Sub-20.